Hoy tenemos un título un poquito llamativo, el hermano Nabucodonosor, lo puede decir conmigo, el hermano Nabucodonosor, toque al que está a la par y dígale te habla, no me tira, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel 4 por favor, abre su Biblia en Daniel 4 del 1 al 3, vamos a leer la palabra y mire esta vez si le voy a pedir que se ponga de pie, se estire, porque es cortita la lectura, nos podemos poner de pie a iglesia cuando lo halle, por favor así voy a saber que ya lo hallaron, Daniel 4 del 1 al 3, el hermano Nabucodonosor, siempre pidiéndole que tenga su Biblia abierta en Daniel 4 durante todo el desarrollo del mensaje, cualquier otro pasaje se lo vamos a poner en pantalla, no pierda Daniel 4, amén, ya la mayoría lo tiene, si usted está sanito, estemos de pie, a menos que haya una condición de salud o un bebé de brazo, se puede quedar sentadito, no hay problema, dice así la palabra de Dios, Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, ¿cómo les dijo? Espere, haga una pausa, este es Nabucodonosor, el que está hablando así, siga leyendo, dice el 2, conviene que yo declare que, las señales y milagros que el Dios Altísimo, oiga, en el 3, cuán grandes son sus señales y cuán potentes, no muy suavecito, leámosla juntos, cuán grandes son sus señales, su reino, reino sempiterno y su señorío, vamos a orar, Padre Celestial muchas gracias por tu palabra esta mañana, te bendecimos, te damos gracias porque para siempre es tu misericordia, nuevas son cada mañana, cada día, estrenamos tu gracia señor, gracias por podernos acercar como esta mañana, confiadamente al trono de la gracia, eso no es poca cosa, porque quienes somos nosotros para venir delante de un Dios tan santo y tan precioso como tú, pero tú nos dices bienvenido a tu casa y a tu presencia, porque la sangre de Cristo nos ha limpiado, hoy nos presentamos delante de ti, completamente justificados, perdonados, relucientes, vestidos de esas ropas blancas, que cubren, que han limpiado nuestras muchas maldades, señor el poder de tu espíritu nos ha venido transformando y lo sigue haciendo y por eso te damos gracias, esta mañana ayúdanos a ver el poder que tiene tu gracia para transformar aún los corazones más duros, háblanos, pídale al señor que le hable esta mañana, háblanos señor a través del espíritu santo y del siervo que lleva la predicación, en el nombre de Jesús, la iglesia dice, puedes sentarse, se habrá convertido en abocodonosor, yo quiero que vea ese versículo que quedó en pantalla después de la lectura, mire las palabras que salen de su boca, abocodonosor rey, dale para atrás coquito, estaba bien a donde estaba, cuán grandes son sus señales, cuán potentes sus maravillas, casi parece una alabanza que usted y yo hemos cantado, como dice, mi corazón entona la canción y dice, cuán grande es el, cuán grande es el, cuán grande es el, alabanzas preciosas que quizás desde tiempos de nuevo con nosotros ya se entonaban cosas similares, cuán grande está alabando al señor, cree usted hermano que cuando lleguemos al cielo nos vamos a llevar sorpresas y además de encontrarnos con el padre, con el hijo, yo no me aguanto porque llega ese día, a veces uno mucho se aferra a esta vida y digo yo que es normal, vea, tenerle miedo a la enfermedad y que siente usted un síntoma y ya está con miedo, a saber si ya me va a llegar la hora, pero digo yo, a veces quizás fuera mejor irnos más rápido con el señor, amén, así decía el apóstol Pablo, verdad, para mí el vivir es Cristo y decía, el morir es ganar, no le tenga miedo a la muerte, esto no es parte del mensaje, pero Dios sabe por qué le digo, anhelemos el día que estemos con nuestro señor, ahí comienza la verdadera vida hermano, amén, mientras tanto hacer la voluntad de Dios, pero yo creo que ahí arriba vamos a reconocer, vamos a ver al padre, al hijo y al Espíritu Santo, pero pastor es que ellos son espíritu, por lo menos el padre y el Espíritu Santo son espíritu sí, pero vamos a tener ojos glorificados para poder ver lo eterno, lo que ahorita es invisible porque tenemos cuerpos limitados, mortales, vamos a ser transformados, será hermano que en el cielo nos vamos a encontrar a nuestros seres queridos, cuántos tienen seres amados que los están esperando, mire, tenga ese consuelo, acuérdese que estamos de pasadita y para allá vamos todos los que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y allá están tus seres queridos, alguien ha estado triste quizás, familia de hermano Galo, hermana Lupita, bienvenido, allá nos están esperando y la vamos a volver a abrazar, familia Santos, allá nos está esperando ese ser querido precioso y lo vamos a volver a abrazar y todos los que tengamos, pero será que además hermano, yo cual no más llegue, después de obviamente de abrazar al señor Jesús, al padre, al Espíritu, yo quisiera darme mi vuelta para ver si está por allá Abraham, cuántos quisieran hablar con Abraham, el padre de la fe y después voy a ir a buscar al rey David, uno de mis hijos dice, yo voy a ir a buscar a Adán y a Eva para darles un cosco, dice porque por culpa de él, pero usted y yo hubiéramos fallado igual o peor, amén, además gracias a esa primer pareja tuvimos a nuestro señor Jesucristo que es lo más grande que nos ha podido pasar, así que saludar a Adán, a Eva, imagínese ver a esas mujeres de Dios, también la reina Esther, hombre ir a ver a una, que le digo, a María, quien no quisiera conocer al apóstol Pablo, a la jueza Débora, que tuvo grandes victorias, hermano yo quisiera ir a conocer a Pedro, a Juan, a esos grandes personajes, pero será que nos vamos a encontrar al hermano Nabucodonosor, allá arriba, vestido de gloria y majestad, con cuerpo glorificado, pero pastor que usted no sabe quién fue este Nabucodonosor, cómo no, estoy consciente del terrible pasado, yo creo que ninguno de los que estamos aquí tiene un pasado tan horrible como el hermano Nabucodonosor, pero si algo le puedo decir es que entre más terrible ha sido el pasado del ser humano, más grande la gloria de Cristo cuando se convierte, denle un aplauso al señor si usted lo cree, crea hermano que la gracia del señor no conoce imposible, y quién fue este Nabucodonosor, hombre si es que yo sé la vida pasada que tuvo este hombre, matando miles de judíos cuando invadió Jerusalén, y ya venía de matar cientos de miles más en sus campañas militares, acuérdese que él fue rey del imperio babilónico, un imperio que invadió un montón de naciones, prácticamente estuvo en la cúpula del mundo, dominó la tierra conocida hasta ese entonces, y lo hizo a base de violencia, era conocido por asesinar con lujo de barbarie, porque de esa manera se corría la voz, acuérdese que en ese tiempo no había noticieros, no había redes sociales, pero sí corría de boca en boca lo cruel y lo despiadado, lo déspota, lo terrible, lo autoritario que era este hombre, había asesinado, y sabe usted hermano que cuando invadió Jerusalén, primero la rodeó, esa es una estrategia militar que se llama sitio, habían sitiado, a ver digan conmigo sitiado, Jerusalén estaba sitiada por 18 meses más o menos, y en ese tiempo nadie entraba, nadie salía, la tenían rodeada, era una forma como de debilitar, de asfixiar la ciudad, no había alimento, las cosas se ponían carísimas porque se iba acabando, la gente, si usted lee los libros proféticos, hay narraciones terribles, ahí las personas hasta se terminaban canibalizando, comiendo unos a otros, comiéndose a los bebés, a los niños, una cosa exagerada, cuando ya invadió la ciudad, derribó los muros, los quemó, profanó el templo, bueno, ¿qué no hizo este Nabucodonosor? Mató a las personas y le decía, con lujo de barbarie, o sea, no vale la pena entrar en tanto detalle, para no hacer de mal gusto esto, pero solo para darle una idea, una pequeña idea, esto que le voy a contar, no es lo más horrible que hizo él, hay cosas peores y ahí están en la Biblia, la Biblia las narra, pero una no tan terrible, imagínese usted, el rey de ese entonces, cuando fue invadido a Jerusalén, se llamaba Sedequías, a ver, digan conmigo, Sedequías, se lo llevaron vivo, no lo mataron, a los que mataron fue a sus hijos, delante de él, yo no creo que haya un dolor más tremendo, ver morir a sus hijos, y luego le sacaron los ojos, como diciendo, psicológicamente era una tortura, que lo último que vean tus ojos, sea la muerte, de tus propios hijos, una cosa terrible, para que las otras naciones, oyeran de su maldad, y entonces tuvieran temor, y se le rindieran rápido, no le pelearan, y así hacía este hombre, matando a mujeres embarazadas, bueno, un hombre blasfemo, profanó el templo, se llevó los tesoros de Salomón, todo el oro, se lo llevó a la casa de su Dios, terrible este hombre, pero, será hermano, que la gracia de Dios, pudo convertir, será posible para Dios, convertir a una persona así, bueno, mira, a pesar que la Biblia, o sea, Dios tiene la última palabra, la Biblia no nos dice, esto si se lo tengo que reconocer, no nos dice claramente, si se convirtió en Nabucodonosor, pero hay bastantes indicios, por ejemplo, quisiera que vean en su Biblia, el versículo 1 que leímos, y mire como saluda, Nabucodonosor, yo quisiera incluso, que subraye algunas frases ahí, porque dice, Nabucodonosor, rey, ¿a quiénes se dirige iglesia? a todos los pueblos, naciones y, lenguas, que moran en la tierra, y como saluda, paz, le parece conocido, ese saludo, ¿quién saluda así, en el Nuevo Testamento? ¿quién saluda, gracia y paz, o sea, multiplicadas, de Dios Padre, y del Señor, Jesucristo? El apóstol Pablo, está saludando igual, que el apóstol Pablo, de hecho, ha escrito, un capítulo de la Biblia, escrito por Nabucodonosor, usted y yo, creyentes, muchas veces, ni siquiera queremos leer, el capítulo del día, y este, escribió un capítulo, a ver, ¿con qué libro de la Biblia, estamos comenzando la lectura hoy, primero de septiembre? Segundo libro de crónicas, capítulo, lea, el capítulo diario, pero bueno, ese es comercial, un hombre que saluda, hermano, mire, está usando la plataforma, que Dios le entregó, Dios le dio, a las naciones de la tierra, Dios utilizó a este hombre, para bien o para mal, verdad, pero como un instrumento de él, trajo juicio a las naciones, incluyendo la nación judía, pero hoy está, hoy convertido, está usando la gran plataforma, que tiene, mire a quiénes se dirige, rey, a todos los pueblos, naciones, y lenguas, que moran, en un pedacito, dice, ¿cómo dice? en toda la tierra, usando su plataforma, para predicar, del único Dios verdadero, mire por favor, el versículo 2, yo no sé si quisiera, usted subrayar, mire cómo testifica, conviene que yo declare, ¿qué dice? las señales, y, que el Dios altísimo, oiga cómo se refiere a Dios, está reconociendo, que es superior, a cualquier otra deidad, y está diciendo, que va a dar testimonio, de dos cosas, las puede ver usted, las señales, y que más, son diferentes, son diferentes, los milagros, es un acto poderoso, de Dios, que me muestra su amor, me muestra su poder, pero las señales, son milagros, que tienen un mensaje, es un milagro, cuando decimos, que Jesús hacía muchas señales, o que los apóstoles, hacían señales, la palabra señal, quiere decir, que hizo un milagro, que comprueba, que Jesús es Dios, o que comprueba, que los apóstoles, tienen el respaldo, de Cristo Jesús, si este dice, las señales, que el Señor, ha hecho con él, está diciendo, yo creo, en Dios, me han sucedido, milagros, que me han demostrado, que él es el Dios, altísimo, y es un hombre, que testifica, no solo testifica, alaba, al Rey del cielo, mire el versículo 3, por favor, ponenos el 3, coquiléalo, hermano, en su Biblia, dice, cuán grandes, son sus señales, y cuán potentes, sus maravillas, su reino, mire las palabras, que yo he subrayado, y se las sugiero, por favor, está diciendo, que reconoce, que él es rey, su reino, y más abajo, como dice, su señor, él es rey y señor, de generación en generación, está reconociendo, que es eterno, verdad, y dice, cuán grandes, que otra alabanza, comienza con esa palabrita, cuán grandes, se acuerdan de, cuán grandes, a ver, dígalo, cántale, cuán grandes, cuán grandes, cuán grandes, de gestión, yo sinceramente, basado en esa evidencia bíblica, eso me lleva a mí, a creer, que si hubo, una conversión, por lo menos, un gran cambio, si ha habido, ya antes, en el capítulo 3, si usted retrocede, una paginita, quizá va a ver ahí, el capítulo 3, mira, coqui, por favor, el 329, creo que es, ahí está, cabal, léalo usted, en su biblia, o aquí en pantalla, mire como había dicho, ya antes, es Nabucodonosor, por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua, que dijera blasfemia, contra el dios de Sadrach, Mesach, y Abednego, sea descuartizado, y su casa convertida en muladar, léalo conmigo, por cuanto, no hay Dios, que pueda librar, está reconociendo, que está por encima, de las demás, falsas deidades, no hay Dios, tan grande como tú, como dice, no lo hay, no lo hay, una vez más, no hay Dios, tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, se puede en el coro, no hay Dios, que pueda, las señales, los milagros, como las que haces tú, no hay, ser las obras, como las que haces, no es con, no, mentira, ya, ya, no se emocione, mire, si me dan carreta, aquí pasamos cantando, a cuantos les encanta, alabar al Señor, a Nabucodonosor también, a usted le gusta, porque usted es un hijo de Dios, porque entonces decimos, que quizás él no, si también está alabando al Señor, es más, váyase al final del capítulo 4, váyase para adelante, por favor, todas estas son evidencias bíblicas, que nos llevan a creer, al final del capítulo 4, mire el versículo 34, nos llevan a creer, que si se convirtió, mire el testimonio, que da Nabucodonosor, ya lo tiene, 434, y dice, más al fin del tiempo, yo Nabucodonosor, ¿qué hizo? y mi razón, me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y qué más dice, alabé, y glorifiqué, al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, en ese pasaje 34, no sé si quieres subrayar, aprovecha hermano, de ese permiso, de marcar su Biblia, una Biblia marcada, le pertenece a un cristiano, que ha sido marcado, por el Señor, dice, bendije, alabé, glorifiqué, mire los verbos, que está diciendo, y cómo habla de la soberanía, sigamos leyendo el 35, mire esta revelación de Dios, sólo el Espíritu la puede dar, dice, todos los habitantes de la tierra, son considerados, y Él hace su voluntad, en el ejército del cielo, y dónde más, en los habitantes de la tierra, no hay quien detenga su mano, ahora mire, Él sigue testificando, dale Coqui, cómo el Señor lo restauró, dice, en el mismo tiempo, qué pasó, había perdido el sano juicio, y le fue devuelto, y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza, volvieron a mí, mis gobernadores, mis consejeros, me buscaron, fui restablecido, está testificando, de su restauración, y mayor grandeza, me fue añadida, ahora mire estas palabras, por favor, 37, no sé si quiere subrayar, y dígame usted, si no podemos creer, que fue convertido, dice, ahora yo Nabucodonosor, ¿qué hace? ¿Alabo? ¿Qué más? Engrandezco y glorifico, ¿a quién? ¿Cómo se llama el Rey del cielo y de la tierra? Su nombre es Cristo Jesús, no hay nombre, más arriba que Él, es nombre sobre todo, nombre, oiga, si a sólo le falta decir, yo alabo a Cristo, ¿por qué no lo hizo? Porque no se había revelado plenamente, pero podemos creer, que cierta revelación, sí hubo, está testificando, está alabando, está diciendo con R mayúscula, yo alabo al Rey del cielo, cuando habla de Él mismo, dice con R chiquita, Rey de Babilonia, pero aquí dice, yo alabo al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos, justos, y Él puede humillar a los que andan, definitivamente, un hombre, hermano, que fue tocado por el poder, y por la gracia de Dios, y yo tengo todavía un par de versículos, más que sólo se los voy a mencionar bien rápido, no los tiene que buscar, ahí quédese en Daniel 4, pero cuando vemos al profeta Jeremías, usa una palabra ahí, por revelación de Dios, para referirse a Nabucodonosor, estoy hablándole del 25.9 de Jeremías, miren pantalla, dice, enviaré y tomaré de todas las tribus del norte, dice quién, no dice Jeremías, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿qué dice? R con R chiquita, ¿verdad? Es un rey humano, pero dice, mi siervo, lo dice Jeremías, ¿quién lo dice? Jehová, mi siervo, hay otra vez que se refiere a él de la misma forma, en el 27.6, lea conmigo para que no se aburra, lea la pantalla, dice, y ahora yo he puesto todas estas tierras, ¿en mano de quién? Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, aún las bestias del campo le he dado, ¿para qué le sirva? Si vamos a uno más, 43.10, nuevamente vemos, así dice, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, aquí yo enviaré y tomaré a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿cómo le dice? Mi siervo, miren, estos pasajes de Jeremías, por sí solos, no son, no son, digamos, determinantes para decir a mi siervo, ah, pues se convirtió, no, porque puede decir, mi instrumento, y Dios puede usar aún instrumentos inconversos, amén, pero sumados a todos los demás que testifica, que alaba a Cristo, el rey del cielo, que reconoce su soberanía, su poder, que da testimonio de su restauración, sumando todo, yo personalmente, llevo a la conclusión, que si fue salvo Nabucodonosor, el hermano Nabucodonosor, lo vamos a ver ahí arriba, cuando lo vea, se acuerda de este siervo, que se lo predicó un domingo, ahora, Dios tiene la última palabra hermano, ahí arriba, nos vamos a encontrar gente, que nunca pensamos, pero si algo queda claro esta mañana, es que la gracia de Cristo, es irresistible, y no conoce imposible, poneme la frase Coquito, la gracia de Cristo, léalo conmigo, es irresistible, crees que la dice de memoria, esta mañana, la gracia de Cristo, y no conoce, voltee con el que está a la par, y dígalo sin ver, la gracia, dígaselo, es irresistible, no conoce, para que un malía, como un Nabucodonosor, no voy a pedir que levante la mano, pero cuantos de los que estamos aquí, fuimos malías, no creo que haya sido, no creo que haya sido tan terrible, como un Nabucodonosor, aunque hay un par de excepciones, por aquí, pero no creo yo, si pudo con Nabucodonosor, el mismo poder que lo convirtió a él, te puede transformar a ti, no pierda las esperanzas de cambiar, porque Cristo es poderoso para salvar, la gracia de Cristo, no solo puede salvarte, el poder del Señor, puede transformarte, y la palabra irresistible, no quiere decir, que somos robots, y que el Señor vino, y nos hizo robots, y ahora ciegamente, lo seguimos a él, porque él, digamos que alguien era muy duro, de corazón, como un Nabucodonosor, pero el Señor le torció el brazo, no, no, es que en realidad, usted y yo hermano, si no fuera por la gracia de Dios, todos resistimos al Espíritu Santo, irresistible no quiere decir, que no lo resistamos, si es que sin Cristo, usted y yo fuéramos como un Nabucodonosor, amén, irresistible quiere decir, que te enamora, hay un perfume, que se llama irresistible, es como en francés, y no se dice perfume, se dice, oh de parfum, algo así se dice, yo no sé, ustedes me corregirán, pero que quiere decir, irresistible, quiere decir, que la mujer se lo pone, y el hombre que la huele, no se puede resistir, así como le pasó a usted, cuando vio a su esposa, por primera vez, que ha pasado hermano, hermana, sígase poniendo perfume, irresistible, yo me acuerdo, la primera vez, que vi a Yanin, nadie me obligó, quizás a mí, me hubiera caído mal, que me dijera, mira, ella va a ser tu esposa, te guste o no te guste, y te va a dar hijos, y va a ayudarte, a pastorear, pero el hecho, de que sea forzoso, quizás no nos hubiera gustado, pero cuando el Señor, llega a una vida, te enamora, diga por favor, me enamoró, Jesús, me conquisto, ¿cuántos han sido conquistados, por el Señor Jesús? Me sedujiste, decía el profeta, y me dejé seducir, cuando yo vi a Yanin, por primera vez, en todo su esplendor, alta, chelona, blanca, parada a la par, de mi gran amigo, el chino, Rafael, a quien yo le mando, muchos saludos, en línea, vive en Honduras, pero en ese entonces, éramos compañeros de ingeniería, y el chino, la llevó al concierto, de Jesús Adrián Romero, concierto cristiano, no fue en el concierto, del buqui, eso cuenta mucho, ¿a dónde conoces a tu esposa? ahora, si la conociste en el mundo, pero Dios lo sacó del mundo, en buena hora, y gloria a Dios, yo me acuerdo, que estaba sonando, Abba Padre, Abba Padre, soy tu hijo, y vengo a ti, ¿cuándo se acuerdan de esa canción? y yo le decía, Señor, soy tu hijo, dame una sí, yo la quería, dame una, dame una por favor, pero le voy a decir algo, cuando yo le pregunto al chino, me gustó, me sedujo, me atrajo, y yo le digo, chino, y ella es tu novia, porque yo nunca la había visto, estaba él bien alto, y ella bien alta, a la par de él, y me dijo, no, fíjate que es mi prima, chino, mi amigo, querido chino, presentámela, esa noche, nos paramos, todo el concierto, a la par, y le pregunté, dónde estudiaba, si acababa de graduar, ya tenía Duy, ojo, ya tenía Duy, no la agarré chiquita, ¿verdad? Estaba estudiando diseño gráfico, en la matilla, y ahí empezamos a platicar, y a conversar, mire hermano, cuando era la hora de la alabanza, yo sentía que le quería agarrar la mano, así de fuerte, fue eso, ¿verdad? 20 años, 24, porque eso fue en el año 2000, 24 años después, aquí estamos enamorados, más enamorados que nunca, para gloria y honra del Señor, ahí está uno de nuestros retoños, por ahí hasta el otro, y el Señor, ha sido bueno, hasta aquí nos ayudó Jehová, eso hace Cristo, cuando llega a una vida, irresistible, significa que te enamora, y lo vas a querer seguir, quiero decirte hermano, que esta mañana, Jesús está aquí, y Él te está llamando, con su gracia, si oyes hoy la voz, no endurezca su corazón, algunas personas que están aquí, tienen cargas bien fuertes, que necesitan ser levantadas, entréguele su vida a Cristo, Él te está llamando, con esa gracia irresistible, con la misma gracia, que llamó a Nabucodonosor, pero depende de ti, venir por las buenas, venga hoy al Señor, si usted oye una vocecita, que no es la del pastor, el pastor está hable y hable y hable, pero de repente en su corazón, una voz interior, irresistible, que te dice, tú necesitas a Cristo, hermano, ese es el Espíritu Santo, que te está diciendo, te estoy llamando, con mi gracia, venga por las buenas, quienes vinieron por las buenas, en la Biblia, le voy a poner un ejemplo, saqueo, vino por las buenas, ¿quién era saqueo? si era un recolector de impuestos, era un publicano que estafaba, él mismo dice, de su boca, dice que defraudó, un montón de gente, pero cuando se convirtió, dice que iba a devolver, cuatro veces más, porque la gracia de Cristo, había cambiado su corazón, pero fue por las buenas, oyó la voz del Señor, diciendo, ven a mí, quiero ir a tu casa, se bajó del psicómero, y por las buenas, el Señor transformó su corazón, hoy ha venido la salvación, a esta casa, hermano, hoy ha venido, hoy es tu día, el pastor Vitellio lo dijo en la oración, hoy es tu día de salvación, tú que nos estás oyendo en línea, no es casualidad, que estés sintonizando este video, Jesús te anda buscando, venga hoy, entréguele su vida al Señor, ¿quién más vino por las buenas? vino por las buenas, por ejemplo, los pescadores, estaban en sus barcas, ¿verdad? y el Señor les dijo, vengan en pos de mí, y los voy a hacer, ¿qué les dijo? pescadores de hombres, al instante, dejándolo todo, siguieron al Señor, venga por las buenas, porque hermano, la gracia de Cristo es irresistible, y si uno no viene por las buenas, el orgullo, la dureza de uno, lo hace sufrir bastante, y al final vamos a llegar, porque todos los que Cristo ha escogido, tarde o temprano, van a venir a sus pies, dice amén, y nos dice la enseñanza, que es irresistible, por eso es que puede convertir gente, como un abucodonosor, como el apóstol Pablo, que vinieron ambos, por las malas, Jonás, estamos hablando de alguien, que ya era creyente, pero el llamado ministerial, vino por las malas, tuvo que pasar, tres días, tres noches, en el vientre de un pez, el apóstol Pablo, lo botaron del caballo, la Biblia no dice caballo exactamente, pero era un viaje de 250 kilómetros, se va a ir usted, de aquí a Guatemala, a pie, le va a tomar un montón de días, y él tenía, apoyo de los principales, para perseguir, yo sí creo que iba en caballo, y dice la palabra, que lo botaron al piso, y le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo le dijo el Señor? Dura cosa, ¿qué? Te es dar patadas, coces contra el aijón, es como un caballo, que lo quieren ensillar, y no se deja, y tira patadas, y tira patadas, tenía ratos, de estarlo llamando el Señor, y él tiraba patadas, y se resistía, lo tuvo que botar al piso, y todos, oían la voz, pero no lo veían, solo Pablo, quedó ciego, de tanta luz, que vio al mediodía, brillaba más que el sol, la luz del Señor, del Señor Jesús, ¿cuántos alaban al sol, de justicia, en esta mañana, que bría más que el sol, del mediodía, y que nos está llamando, esta mañana, para que vengamos a él, Nabucodonosor, vino por la mala, ¿sabía usted hermano, que tuvo que pasar, siete años, de su vida, que perdió, absolutamente, la cordura, se volvió como una bestia, como un animal, y al final, levantó sus ojos, al cielo, y el Señor, le devolvió, el sano juicio, muchos de los que estamos así, aquí, habíamos perdido también, el sano juicio, dígame si no es cierto, que estábamos atrapados, viviendo, dominados por el pecado, como animales irracionales, dominados, un domingo en la mañana, no hubiéramos amanecido, en una iglesia, pero por la misericordia, de Dios, miraste al cielo, y él te devolvió, el sano juicio, déjeme decirle, una vez más, no espere, a venir, por las malas, venga hoy al Señor, hoy tenés una gran oportunidad, vamos a poner una oración en pantalla, para que todos la podamos seguir, son cinco frases, pongámosla en la central, porque si está chiquita la letra, pero es para que quepan en cinco frases, es examen de la vista, hermanos, vamos a ver si en la pantalla central, son cinco frases que le vamos a decir al Señor, léala conmigo, la primera, Señor Jesús, hoy digo que sí, a tu salvación, la segunda, por favor, perdona mis pecados, creo que moriste por mí en la cruz, la tercera, te entrego mi vida, ¿qué más? gracias por lavar mis pecados, la cuarta, ahora soy, diga esto, Dios es mi Padre, Jesús es mi Señor, y pídale, transforma mi vida, amén, esta no es una fórmula, que usted la tenga que repetir, y automáticamente no, tienen que ser palabras que salgan de tu corazón, esta solo es una guía, es un ejemplo, ahí está la oración, le voy a dar 30 segunditos, porque el destino eterno de muchos, esta mañana va a cambiar, y léalas, ahí donde está, léalas, de nuevo, en sus propias palabras, dígale al Señor, para que usted pueda estar seguro, así es Señor, escucha la oración, de tu iglesia esta mañana, que te pide perdón, gracias por esa cruz, te entregamos nuestra vida, tú eres nuestro Padre, eres nuestro Señor, transforma mi vida en esta iglesia Señor, en el nombre de Jesús, amén, amén, ¿por qué no le doy un aplauso al Señor, esta mañana, Él es poderoso? Va, pero nos ha avanzado el tiempo, y tenemos que ir a las aplicaciones prácticas, para el cristiano, hoy todos los que estamos aquí, ya estamos en Cristo, amén, nuevas criaturas, ¿cómo aplicamos esta enseñanza, de lo que le pasó a Nabucodonosor? Número uno, cuidado con el orgullo, dígalo conmigo, cuidado, el orgullo casi le cuesta la vida a Nabucodonosor, ahora yo le voy a decir algo, el cristiano ya no es dominado por el orgullo, como el inconverso, no estamos al mismo nivel de Nabucodonosor, porque sólo con el hecho que usted sea cristiano, ya tiene una humildad inherente, ¿qué quiere decir? dice Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los, todos los cristianos, tienen esa humildad, aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón, y van a hallar descanso para su alma, al haber dicho yo, yo soy un pecador, ahí hay humildad, al haber dicho yo, no me puedo salvar con mis obras, no tengo la capacidad, el poder para salvarme, ahí hay humildad, así que no vamos a ser dominados, pero, si de este lado de la eternidad, vamos a luchar con el orgullo, y el orgullo decía alguien por ahí, creo que fue el pastor Francisco, es como el mal aliento, todos se notan que usted lo tiene, menos uno solo, porque según uno, uno no lo tiene, uno se jacta de que yo soy muy humilde, y en el momento que te jactas de tu humildad, esta se baja, y ahí quedamos luchando con el orgullo, todos vamos a luchar por eso, en Proverbios, Salomón dice, en Proverbios 16, 18, antes del quebrantamiento, es la soberbia, y antes de la caída, exactamente lo que le pasó a Nabucodonosor, en el momento que él fue convertido en una bestia, porque le pasó algo terrible hermano, con mis hijos, con mi esposa, estábamos discutiendo, y creemos que definitivamente fue un juicio del cielo, algo sobrenatural, que vino sobre este impío, que se le había subido la soberbia, y la altivez de espíritu a la cabeza, y de repente le vino ese juicio, se perdió la cordura, se volvió como un animal, se fue a los pastos, fue humillado, la gente que antes lo admiraba, como aquel gran líder, hoy lo están viendo prácticamente desnudo, su pelo largo, sus uñas, comía con los bueyes, bueno, porque no lo vemos, yo hasta creo que tuvo que ver con posesión demoníaca, porque fue terrible lo que le pasó, miren lo que le pasó, cuando él se estaba jactando, ponernos aquí Daniel 4, lea conmigo, al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real, habló el rey, mire como se alababa a sí mismo, no es esta que dice, la gran babilonia, eso está en su biblia, ahí lo tiene usted en Daniel 4, la gran babilonia, que yo edifiqué, para casa real, con la fuerza de mi poder, y que más, para gloria de mi, oiga como hablaba, cuando era inconverso, no le vaya a pasar igual al cristiano, diciendo, mi inteligencia, mi capacidad, mi ministerio, porque hermano, todo lo bueno que tenés en tu vida, se lo debes al Señor Jesucristo, y a su gracia, ahora mire, lo que le pasó, por estar en ese, en esa borrachera de orgullo, dale la siguiente, Coqui por favor, seguime, dale, aún estaba la palabra, en boca del rey, cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, reina boca del sol, el reino ha sido, y de entre los hombres, te arrojarán, y con las bestias del campo, será tu habitación, y como a los bueyes, te apacentarán, mire, y siete tiempos, siete años, pasarán sobre ti, hasta que reconozcas, que el altísimo, tiene dominio, en el reino de los hombres, y lo da, a quien él, quiere, en la misma hora, se cumplió la palabra, fue echado entre los hombres, y ahí continúa la historia, usted lo puede leer, en casa, comía hierba, con los bueyes, su cuerpo se mojaba, hasta pelo creció, como plumas, y sus uñas, como las garras, de un águila, mire, fue algo, terrible, yo sinceramente, creo que fue poseído, por demonios, pero, la gracia del Señor, es tan poderosa hermano, que puede transformar, hasta el corazón, más orgulloso, por eso esta mañana, yo le invito, pídale al Señor, ayudame, a luchar contra mi orgullo, no te como, Nabucodonosor, antes se alababa a sí mismo, ahora, alaba, al Rey del Cielo, y dice, lo alabo, lo glorifico, lo bendigo, y testifico, a ver, diga conmigo, lo alabo, lo glorifico, y testifico, cuando algo, te salga bien, en tu vida, dale la gloria, al Señor, no te vaya a pasar, como el burro, yo no sé, si han oído, una canción, de Michael Rodríguez, anótelo, si quiere, y la escucha, en la tarde, la canción de Michael, se escribe, Michael Rodríguez, que se llama, el burro, y dice, que había un burro, que fue el que llevó, al Señor Jesús, a sus espaldas, pero este burro, se había confundido, creía que los aplausos, de la entrega triunfal, eran para él, y dice, yo iba entrando, y vieran como la gente, me gritaba, y me decían, Osana, dice el burro, que burro más pasmado, pero cuidado, no, no vaya a pasar, que el burro, vieran como me ponían ramas, para que yo pasara, y la gente me aplaudía, y decía, bendito, pero el cantante dice, burro, no te equivoques, no es a ti, a quien aclamaban, es a Cristo, el Mesías, que estaba sobre ti, y termina la canción, gloria al Señor, pero mire, termina la canción, y dice, no burro, no te equivoques, a ver, diga conmigo, burro, no te equivoques, cuidado hermano, con quedarse, con la alabanza, para usted, porque el orgullo, te puede volver loco, el orgullo, te puede matar, te puede hacer recaer, te puede hacer retroceder, el egocentrismo, por eso es tan importante, decirle Señor, ayúdame a ser discipulado, en esta iglesia, con la limpieza interior, de que otras maneras, se manifieste el orgullo, cuando yo no soy enseñable, cuando no voy a un life group, o por ejemplo, estoy en la iglesia, pero no me dejo alimentar, supe el caso, de una persona, que llegó a un life group, de nuestra iglesia, tenemos más de 250 life group, en todo San Salvador, pero llegó y dijo, yo quiero ser líder de life group, pero yo no quiero dar los estudios, que dan aquí, porque son muy básicos, yo quiero dar mi propia enseñanza, porque yo he estudiado, yo estoy en mis alturas espirituales, pero yo digo, si usted quiere dar su propia enseñanza, ponga su iglesia, fácil, ahí se va a comprobar el respaldo de Dios, y necesitamos plantar más iglesias, amén, pero para qué vas a venir a una iglesia, creyendo que Dios te ha puesto aquí, ¿cuántos dicen amén? y no te vas a dejar alimentar, ni enseñar, hay orgullo, en el cristiano, no es enseñable, y entonces, no es que el capítulo diario, esta misma persona, el capítulo diario, muy sencillo, no, a ustedes les falta, le dijo a todos los del life group, yo tengo mi propio método devocional, claro, está bien, si usted lee cinco capítulos al día, y no solo uno, excelente, pero seamos hacedores de la palabra, y hermano, usted puede hacer su propio devocional, no, no, no hay problema, pero lea primero el capítulo del día, porque si cree usted que Dios lo ha traído a esta iglesia, un acto de humildad, es dejarnos enseñar, y dejarnos pastorear, y en ese capítulo diario, vemos a Jesús, mire, el rey más sabio, así se llama el capítulo de hoy, el capítulo uno, el rey más sabio, Salomón, no, el rey más sabio, se llama Jesucristo, y cuando ponemos la mirada en Jesús, él nos va transformando, aprendan de mí, dijo, que soy sabio, que soy manso, y humilde, de corazón, pongamos en pantalla, Coqui, por el tiempo, mire lo que dice Pedro, igualmente jóvenes, están sujetos a los pastores, y todos, dice, no solo los jóvenes, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, y da gracia a los humildes, humillados, bajo la poderosa mano, para que él los exalte, cuando fuere tiempo, somos humildes, cuando tomamos nota, en la prédica, y le decimos, haceme un hacedor, el orgullo, a veces se manifiesta, oigo aquí, y me voy, igual, tengo orgullo, siento que no es para mí, y Nabucodonosor, soñó, con un gran árbol, que llegaba hasta el cielo, antes que lo hicieran, buey, soñó, le dio palabra, el señor tuvo paciencia con él, doce meses, después de la prédica, le avisó un año antes, le digo mira, había un árbol así de grandote, un montón de pájaros, un montón de hojas, pero, lo cortaron, no desde la raíz, sino que dejaron la cepa, casi, casi lo matan, y todos los que lo rodeaban, se empezaron a ir, y Daniel le dijo, arrepiéntete, Nabucodonosor, porque algo terrible viene, le dieron palabra, y él siguió, como se muestra el orgullo, cuando yo, aquí me entra la palabra, y aquí me sale, porque pienso, que no es para mí, dígale al señor, ayúdame a alabarte, ayúdame a glorificarte, a poner atención en la prédica, y a ser enseñable, dice, dice men, está conmigo, bueno y la número dos, y con esta nos vamos, esta es cortita, no deseche a nadie, para salvación, yo no sé cuántos Nabucodonosores, conoce usted, Nabucodonosores, o Nabucodonosoras, porque las hay, pero el mismo Dios, que transformó a Nabucodonosor, y que te transformó a ti, puede salvar, hasta el ateo, más ateo, hasta el adicto, más adicto, hasta el incrédulo, más pleitisto, que usted se imagina, el señor, es poderoso, para salvar, por eso, yo le quiero animar hermano, que si usted cree, que el señor es poderoso, y salvó a un Nabucodonosor, atrévase, a hablar de Jesús, y hay personas, que tienen miedo, y no saben, cómo llegar, cómo hablar de Jesús, le voy a poner una cosa, facilísima, para que todos, podamos hablar de Jesús, son dos acciones, bien concretas, bien sencillitas, si a usted todavía le da pena, fuera buenísimo, que usted se le quite la pena, y pueda testificar, pero si creemos, que el señor es poderoso, y usted tiene pena, de hablar de Jesús, haga dos cosas, la primera, comparta, el video del día, en sus redes sociales, usted se edifica, y luego lo pasa por WhatsApp, o lo pasa en X, o lo pasa en Facebook, a donde sea, comparte el video, ahí está en las redes sociales, y usted solo le tiene que dar compartir, uno nunca sabe, a quién va a llegar la palabra, y le voy a decir algo, la palabra de Dios, jamás regresa vacía, usted no es encargado, de hacer germinar la semilla, usted solo es encargado, de sembrar, el sembrador, sale a sembrar, y el señor, es el que da el crecimiento, el milagro lo hace Dios, y la otra, invite a la iglesia, toquenme al que está a la par, por favor, y dígale, invite a la iglesia, invite a alguien, y si usted está sentado solo, diga, voy a invitar a alguien, para no estar solo, la próxima vez, voy a invitar a alguien, mi familia, mis vecinos, tenía un amigo, en un club de motos, en el que estuve un tiempo, y este amigo, tenía pena de evangelizar, pero, se quitó la pena, y empezó a agarrar el hábito, de invitar al culto, y me daba testimonio, y dice, mira, fíjate que, ves aquel fulano, que tiene la moto grande, sí, ese fulano, se hizo cristiano, y yo tengo la alegría, me dice mi amigo, que yo me lo gané, para Cristo, él es de otra congregación, pero dice, que se lo, y cómo te lo ganaste, mira, me dice, por año, yo le había hablado del señor, y este ha sido, vos sabés, ha sido un gran aquí, un gran allá, me alistó todos los pecados, anteriores, de ese, Nabucodonosor, y me dice, mira, pero, cada vez que hablaba del señor, me empezaba a decir, vos callate, tal por cual, si esos son aquí, esos son allá, peleaba, blasfemaba, yo hasta ni le quería hablar, porque lo hacía pecar más, porque entre más le hablaba del señor, el más blasfemaba, iba a ser peor la condenación, entonces, hubo un momento, que le dejé de hablar, pero lo invité, a la iglesia, y eso hizo la diferencia, porque aquel hombre, que era un gran pleitisto, de repente, tuvo una necesidad, y aceptó, ir, a esa iglesia, mira, me dice, aquel Nabucodonosor, aquel hombre tan duro, tan blasfemo, estaba quebrantado, desde las alabanzas, no paraba de llorar, como niño, y se incomodaba, porque siempre ha sido, de semblante duro, verdad, dice que cuando lo volteaba a ver, el amigo, se secaba, se hacía el disimulado, pero estaba chillando, hermano, no llorando, chillando, como un niño, desde las alabanzas, y en la prédica también, y al final, aceptó, a Cristo Jesús, invite al culto, porque el Señor, quiere usar su vida, y no hay nada imposible, para la gracia del Señor, dele un aplauso a Cristo, y vamos a ver, el resumen del mensaje, ahí está en pantalla, léalo conmigo por favor, la gracia de Cristo, es irresistible, y que dice, así que a la izquierda, está lo que vimos al principio, verdad, que el puede salvar, hasta el maduro, el nos enamora, con su perdón, y que vengamos al Señor, por la buena, y mire la aplicación práctica, para los que ya son cristianos, está a la derecha, y que vengamos a la derecha, y que vengamos,